Bueno, Jack, felicidades. Al final, más quizás de lo que ustedes mismos esperaban. Hombre, cuando entré a una liga nueva a nivel nacional, solo esperaba que de permanencia. Lo que no puedo creer es cómo hemos llegado a ese momento. Después de siete partidos en quince días, las chicas cagadas. Hemos llegado al último paso y por más que una cosa, una persona, hemos llegado a ese fin de permanencia en el primer nacional. Un momento histórico para el club Potter Cameron, para mí como entrenador femenino Potter Cameron desde 2008. Y simplemente el presidente de ITIVO, los padres. Es que fue un trabajo conjunto. El equipo técnico mío con Marco, con Kevin, con Juan, Amelia. Y, por supuesto, el compromiso de mi familia. Un poco más por George y por los otros dos, pero es increíble que estamos. Oye, a principio de la pretemporada, me acuerdo que te entrevisté, además te entrevisté por ahí en un cuartito por ahí. Me acuerdo que te entrevisté y te preguntaba por el objetivo. Y me acuerdo que tú me dijiste, hay que ser realistas y el objetivo es la permanencia. Aunque el presidente dice que tenemos que estar entre las cuatro primeras. Pues al final el presidente tenía razón. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No recuerdo, no recuerdo el momento, no recuerdo lo que he dicho, pero sí. Es que, no sé, no sé, las esfuerzas que han podido todos, tanto por el presidente y tanto por todo. Podemos hablar hasta mañana sobre lo que es la fuerza de todo. Tanto los oficios, que no has visto ahí a por el club, pero tenés ahí a la chica para descargarte, para mirar las lesiones. Había un montón, un montón de personas y estaba hablando de 25 o 30 personas que estaban detrás, más de los jugadores. Es un trabajo fenomenal de un equipazo. Bueno, ahora a luchar por esa fase de ascenso, vamos a ver, el objetivo ya está más que he conseguido. ¿Cómo afrontamos ahora esta nueva parte de la temporada para la que no estábamos preparadas? Pues yo diría a las chicas antes de empezar partido que si ganamos hoy, descansa mañana, descansa miércoles y descansa viernes, porque lo que hace falta, lo que hace falta a todo el plantillo, como yo, tanto como los demás, es descansar un poco. Ahora tenemos Semana Santa, si no me equivoco, yo creo que la fase 2 contra los equipos de Tenerife empieza el 10 de abril. O sea, hay tiempo para recuperar todas, que empezamos a trabajar de cosas tácticas que hemos faltado, porque no había tiempo, no había tiempo a trabajar nada tácticamente, solo estuvimos jugando lo que no podemos jugar. Ahora, con más tiempo, pongo más recuperación, como dije, y nada, vamos para adelante. Pues ya, te esperan para celebrarlo y además con un merecimiento, felicidades por haber conseguido. Y además, me alegro de haberme equivocado, porque la última vez que hablamos te dije, bueno, luchas por el descenso, por evitar el descenso, me alegro de haberme equivocado. Felicidades y a celebrarlo. Muchas gracias. Felicidades.